Saludos para todos, bienvenidos a lo que tenemos este partido de la jornada número 15, Doctor García, entre Monarcas y Santos. Se está cayendo el cielo a pedazos, es por eso que la entrada no es tan buena al momento, que derrotó a Tijuana. Ha comenzado entonces el partido correspondiente a la jornada número 15 del Campeonato Mexicano de Primera División. Le pega Velarde rápido para Castillo desde la zona de la derecha, metió el centro, atención, está Julito. ¡No! ¡No, Julito, no! ¡Tú, Julito, no! No puede ser la que acaba de fallar Julito cuando hace la recepción bien hecha. ¡Uy! Se les viene la noche a los hombres de Monarcas. Atención ahora que viene avanzando Millar, sigue Millar, cambio de ritmo, sigue Millar, mira Millar. Toca por el costado, se van preparando de a poquito, intentan clavar el centro, está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarcas! Cambió de ritmo y avanzó el propio Millar. Apareció un contragolpe y ahora está perdiendo 1 a 0. Está cayendo el líder de la competencia, la tocaba Castillo, atención, Julito. Julito está habilitado, Julito tiene el empate, el disparo de la etapa, ¡Gol! 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 La viene bajando y la va buscando el propio Flores. Aguanta la pelota y la toca hacia atrás, se va preparando Monarcas que busca el segundo, ¡disparo! Orozco alcanza a meter un manotazo espectacular para sacar a tiro de esquina. Le brinca la pelota, remate desde Millar. Toca por el costado de la izquierda para que venga con el centro, ¡Jolito! ¡Gol! Flores Amaga en dos ocasiones, la va buscando Sanzoares, la va buscando Ferreira. Se había votado Ferreira, no se la dieron. Millar otra vez insiste, señoras y señores, la quiere Monarcas. ¡Gol! ¡De Monarcas! ¡Qué decimos, gol! ¡Avanza Valdez, el rebote le quedó, sigue Valdez, le quedó dos veces a la izquierda y no quiso clavar el centro con la izquierda. Pues aquí está Cristian revisando ya el árbitro, no le tomó mucho tiempo. Parece que va a concretar el penal, ahí está, pum, para adentro. Observó el palo de la derecha con respecto a su ataque, llega, ¡impacta! ¡Lutible! Sobresaliente impresionante Sosa. ¿Qué le estoy diciendo de Sosa? Es una fiera en Uruguay, es un monumento al portero, es tremendo. Pues está, ¿para qué necesitamos el antidoping? Están desparramando. ¡El centro, remate, gol! ¡Gol! Este es Culebra Castillo, remate de cabeza en el fondo, está el guardameta Sosa en dos tiempos. Tiene que apurarse porque ya están los cinco agregados. Galván observa su cronómetro, señoras y señores, en la cancha del Morelos empate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí seguimos con nuestro doble viernes botanero. Ahora venimos al Jalisco, Rojinegros del Atlas y Necaxa. Los Rojinegros del Atlas enfrentando al sorprendente, poderoso Necaxa. Intenta el anticipo, la pierde Angulo en la salida. Viene Necaxa, toda velocidad ya está cerrando, ya la está esperando Jiroga. Acá se viene primero Jesús Ricardo Angulo. La media vuelta no alcanza como darse cerca a Necaxa. Cuestión de perfil, Zaguito. Totalmente, se equivoca. Que estuviera más tranquilo, que se abriera bien a la banda. Delgado va por abajo, buena jugada. Calderón tiene espacio, lo va a pegar, pégale, 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 pégale. Calderón, la pelota por encima del marco que vigila Camilo Vargas. Ahí, en una zona importante, aparece Delgado, sigue Delgado, limpia la zona, disparo, la pelota abierta. Osvaldito, cómo limpió la zona. ¡Oh, Leosvaldo sigue, Osvaldito! ¡Qué gran jugada! Y va a tocar en corto, y se va a apoyar con Angulo. ¡Gran recorte, Angulo! ¡Qué jugada! El impacto de pierna zurda a cargo de Angulo. La jugada más linda que le he visto al Atlas en 18 años. En una fiesta que armó Ventura Alvarado. Inexplicable, Eduardo. Entiendo, entiendo. O se caía la negociación. Pero también la afición quiere un título, la afición quiere algo de este equipo. Pero más el problemón que se está metiendo Vargas, la va a robar Angulo, le va a pegar, le va a pegar a Angulo. ¡Por fuera! Y todo nace de un grave error de la zona baja del Atlas de Camilo Vargas y compañía. Se no queda muy apretado, Eduardo, o sea, me estorbe. Viene Barceló, le va a pegar a Barceló. ¡Gol! ¡Hugo! ¡Hugo en el fondo salva al Necaxa! Barceló creyó que había sido gol. Se para, se para, se para para ir a festejar el gol. Y allá Hugo González con la mano derecha la manda a tiro de esquina. Se ha comportado a la altura. La mueve Angulo. El recéntro, un tanto extraño. Oportunidad para Atlas. El impacto, la pelota que se va por un costado, apareció Govea. En el diálogo, constante. Calderón, buen balón, buen balón. No se produce el remate, a ver en esta. Delgado que va por abajo, toda la posibilidad. ¡Quiruga! Vargas en el fondo, todavía la opción y rompimiento defensivo. Necaxa ha tocado la puerta una vez más. Vargas, enorme en el fondo. Calderón, el disparo, la pelota. Bien rechazada en el fondo. ¡Qué gran partido, Osvaldo Martínez! La adición, el pase extraordinario con toda la ventaja. Jairo. Osvaldo le va a pegar. Osvaldo se anima por encima. Pero las pide, las pide. Las pide, exacto. Y el jugador más lúcido, el jugador más claro, en cuanto a generar un fútbol ofensivo, a pesar. Recordar es vivir, Saga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Viste la fotografía de nosotros? Los dos vestidos iguales. Claro, claro, claro. Tendencia, es más moda. ¡Centro! ¡Remate, gol! Quiroga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! ¡Fu! Del Necaxa. Quiroga ha surgido de Atlético Rafael. La jugó para San Martín de Tucumán. También para Argentinos Júrios viene Kevin Mercado. El centro de Kevin es bueno. ¡Atención por abajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! Si nada raro pasa, el Necaxa será superlíder. Osvaldito. ¿Cómo lo está aprendiendo Osvaldito? Después queda lesionado. En el fondo, muy bien, Hugo González. Creo que de hecho marcó Fau. Ha coqueteado con la invitación. Viene Osvaldito, Osvaldito, Osvaldito. Otra vez Osvaldo. Quiso colocarla. Tiene Hugo González. Sobre todo Warrior por el tema de que le falta descansar. Claro, bien hecho cantante. Señoras y señores, le llegó la luz al cantante. Le llegó la luz al final. Triunfo del Necaxa. ¿Qué tal amigos de Imagen Televisión? Me da mucho gusto saludarlos desde el estadio La Corregidora. Liga MX, apertura 2019. Jornada 15, Querétaro para afianzarse. En puestos de liguilla contra Pumas. Todo listo. Y ya escucharemos también, por supuesto, las voces de mis compañeros. Estefani Fuentes y, por supuesto, Pepe del Bosque. Ya rueda la pelota. Ya se juega. El partido de la Corregidora. Gallos contra los Pumas. Todo Gallos en su sector. Servicio a primer poste. Va a penar la pelota. ¡En la raya! Sudando la gota fría. Gila Alcalá. Todo Gallos. Y ahora vámonos hasta el otro lado. Por la izquierda. Robo, 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 Robo. Pide penal el público. El Corregidora Ruque. Y cuidado, ¿eh? Era el servicio a primer poste. ¿Quién le pega? Y Turbe que le va a pegar. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Le brincó la trucha a Gila Alcalá. Y Gila Alcalá se puso el traje de héroe. Ha logrado capitalizar el juvenil. Sí, si mal no recuerdo, contra los Pumas es con... Que debuta como goleador. El joven canterano. Pero cuidado, aquí aparece el disparo. Juan Pablo Vigón. Se atrevió, dijo. Esta es mía. Es que de hecho, es Tenecaxa. Te dejo. Ahí está la oportunidad. Porque para acá se vino Iron del Valle. Iron Man. ¡El servicio! ¡Te la comiste! Javier, te escucho porque el Querétaro está tocando la puerta. Mientras tanto, vemos cómo Jimmy Gómez. Esto es mano. Mano, mano, mano. Ahí está Javier. ¿Cómo ves esto? Aquí está adentro el jugador de Pumas. Tiene el pie izquierdo adentro. Cuando brinca ya está afuera, pero está adentro cuando conecta con la pelota. Me parece que eso es muy importante citarlo. Y aquí se ve perfectamente. ¡Pollo Saldívar! ¡Viene Sierra! ¡Fútbol en tus manos, Tercer! ¡Gol! ¡Gol de los Gallos! ¡Jordan, Jordan, Jordan! ¡Sierra, Sierra, Sierra! Así que, querido Padre Santo también, esto se pone bueno porque si queda el segundo, puede ser aquí a Quelova, Quelova. ¡Esto, señores, es un gol! ¡Gol del Querétaro! ¡Gol de los Gallos! Ahora sí te sacaste la espina, a Quelova. De perfil el zurdo. ¡Gol! Y labor defensiva, buscando la salida a Clifo de Aboye, pero perfectamente ya recuperamos Soquemás del servicio. Aquí en el remate. Sigue de suéter, te dejan la escolar. Y ahí viene Iturbe, le saca la pelota. ¡Qué jugada! ¡Esto es un gol para la defensiva! ¡Que lo va! Ahora sí el Pollo dice no. El Pollo le dice que no a la Pantera, porque ya se marcó época el Capitán Verón. Saludos hasta Tierra de Guaraní. ¡Scondo ahí, stop! ¡Pensé que era gol! ¡Qué bien llegó por la espalda, Marcel Ruiz! El centro es con una inteligencia. Ahí empiezan los Pumas. Vamos a ver cómo cambian la cara. Con los ingresos de Mora y Malcorra. Carlos González rápidamente el remate. El trabajo de Malcorra será fundamental. Y este es el hombre que la toca. Malcorra. Muy interesante. También cómo se posiciona en el terreno de juego. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser! Ahora la pierde Pumas. A que lo va. Le queda todavía para Jordan Sierra. Va a levantar la cara. ¡Tiene Iron del Valle! ¡Iron, Iron, 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 Iron! Pero... Así es. Le puso mucha salsa a sus tacos. El disparo que viene ahí Gil Alcalá. Y bueno, también salsa a las papas. Padre Santo, ¿cómo lo viste? Que vienen de perder con León y que ahora están perdiendo con los gallos. Por la izquierda. Se sube así Malcorra a la moto. Va para adentro Malcorra. ¡Qué bien ahí está Gil! Se llama y se apellida Alcalá. Y a un bajo costo, con poco presupuesto, hacer muy bien las cosas. Las muestras de esta situación. ¡Ojo! ¡Ay, turbe que ahí mandó el cañonazo! ¡Una bala, una raya, una línea! Dictaminada su salida de este equipo. Y estos Pumas deben también. Carlos González con movimiento, no. Abren hasta Alhermoso. Que levanta la cara el servicio. ¡Pablito Barrera! No es lo suyo. Pero se atrevió Pablito Barrera. De dos y medio. ¿Te gusta? Ahí está, si alguien... Me gusta, me gusta, padre. Pero vamos a ver si... Pablito Barrera dice lo contrario. Se mete. ¡Haz un slalom ahí dentro del área! Se metió como cuchillo en mantequilla. Regresó Pablito Barrera en 2010. Y le hizo de Marty McFly. Tiene buena conducción. Y ojo, se viene la contra. Se sube la moto, Iriza. Tres contra tres. Viene Iriza, se mete. La tiene Triberio. ¡La barrida salvando a la Triberio otra vez! ¡Esto es un gol! ¡Gol! ¡Enrique, Enrique, 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 Enrique! ¡Me gusta! ¡A la malcorra que ahí está! Buscando el movimiento de González. ¡Le va a llegar ahí está el paraguayo! ¡No! Javier Alarcón. Se acabó el partido. Jugador del partido, Robert. ¿Con quién te quedas? Me quedo... Yo creo que con el trabajo, la labor de un hombre... Me gustó mucho Marcel Ruiz. Yo sumaría a Jordan Sierra. ¿Con quién te quedas, Javier Padresanto? Fíjate que es muy difícil porque el esfuerzo es consistente y bien repartido, pero... Creo que fue uno de los mejores partidos de Marcel para marcar la pauta. Esta es la cancha del Estadio Azteca y hoy tenemos fútbol en América. El América recibe al equipo de Puebla. Fernando Hernández, listo. Silva, y aquí está. Y en las primeras tres pelotas, como dices, muy bien, Moy, cortó todo. Cavalini escapa, le pegó desde ahí la pelota, va por encima. A esto está jugando el Puebla. A esto le apuesta. El América va a tener esta oportunidad. Viene el centro. Ahí estaba Cavalini ayudando a la defensa. El balón sigue ahí, arrepiante, se va por un lado. Aparece Bruno Valdés, que siguió la jugada, pero se ha marcado. Esto muy bien por este lado, Roger Martínez. Y acá viene Chucho. Chucho López, en el toque para Henry. No pudo controlar. No sé si le dio muy fuerte el pase, pero Henry Martín no pudo parar esa pelota. El mejor de todos. De acuerdo, de acuerdo contigo. De acuerdo. La juega así el Puebla. Quiere sorprender Pablo González. Cañonazo que queda ahí. Todavía la buscaba Cavalini. Insiste el equipo de Puebla. Ahí tiene. Ahora ataca el Puebla. No lo hace con frecuencia, pero cuando lo ha hecho, provoca peligro. Ahí está Cavalini. Angulo. El balón que se va muy desviado. Le cayó a la derecha. Ahí está Brian Angulo. Él nacido en el valle en 22 minutos y medio. América y Puebla. Cero por cero cuando está llegando Cavalini. Cavalini en el recorte. Cavalini casi. Le tapó en el último momento Bruno Valdés. Parecía la anotación, pero la defensa del América. Ahora sí, Carlos Gerardo Rodríguez avanza. Y mete el trazo para donde está Cavalini. Ahí en el duelo contra Bruno Valdés. Jugando de apoyo con Marrugo. Y Marrugo con Angulo. Y Angulo. Angulo va a llegar a la raya. Mete centro peligroso. Remate. Casi. Casi el gol. El remate. Se va por un lado. Se salvó el equipo del América. Disparo de Roger Martínez. Con cierta potencia, pero Viconi es muy seguro. Parece que falta un poco esa iniciativa para poder ayudar a los volantes que van por fuera. Viene Chumacero. Acá viene el boliviano. Mete centro Cavalini. El balón va por encima. Como se anticipa la marca de Manuel Aguilera. Aquí parecía un rebote en la mano. No hay nada. Está muy cerca el árbitro. Todavía Sánchez mete centro. El cabezazo de Bruno Valdés. A las manos de Viconi. Que jugó en Stronger y en el Sport Recipe. Parecido tremendo con el gran alemán. Por eso le dicen en su tierra a Schumann Steiger. Esa puede ser. ¡Gol! No, 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 no. Ya no grita. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Señalamiento de la regla once. Indicada ahí por Eduardo Acosta. Más despejó mal. La tiene Chucho. América en sí manda. Vamos a ver. Buena apertura. La tiene Renato. Bombadita ahí. Es para meterla. ¡Oh! No puede ser Ibargüen. Golpea el sesgo. Al frente. Dos alas abiertas. Renato y Roger. Nico y Henry como centros delanteros. Y detrás de ellos Andrés Ibargüen. América quiere ganar. Y deja solamente al oso conteniendo. Pelota al frente. Vamos a ver. Quedó larga la intentona. Servicio. Está con la puerta. Gol. Gol. ¡El América! Nico, Nico, Nico. En el primer balón. En unos segundos en la cancha. Llega el bombardero. Llega Casillo. Y la pone en el fondo. Ahí va a iroteando. Sobre Omar Fernández. La intentona. Buen trabajo ahí. La pelota quedó a la deriva. Tiro. Cerca. Hace que para la línea defensiva de la América sea mucho más fácil. Sobre todo cuando tienes dos centrales que manejan muy bien el juego aéreo. Arranca Renato. Con una con el gueto. ¡Tiro! Miconis en el mundo. ¡Sensacional! Tiene servicio. Es cabanito. Debote que tiene Chucho. Buen servicio. Ese es para matar. Ese es para matar. Que bien Miconis. Cómo leyó, cómo intuyó. Y cómo le quitó la oportunidad ahí. Que era buena para el equipo de América. Bailotea. Ahí la intentona. Chucho. Va bondo. Acosta. El jovencito la dejó. Ahí ocho. ¡Oh! Y Archie. Súper. Recontra. ¡Oh! Qué bárbaro. La tenía Davos para meterla. Buen balón de acompañamiento. Ahí la tiene, la tiene. ¡Tiro! Nuevamente Miconis aguantando muy bien. Su parado en el área. Hasta el último momento esperando ver dónde sale la pelota. Y deteniendo muy bien. Llega Von Dibank y otra vez Miconis. ¡Tón! ¡Tón! ¡El América! Andrés, 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 Andrés y Bargüen. Después del gran lance de Miconis, llega la firma y la mete en el fondo de las piernas. El que llegó, Perro, fue Zarate, que entró por Marrugo hace rato. Arrancame, que viene Renato, tiene a Nico, le hizo el movimiento a Nico. Fírbala, fírbala, fírbala. Nico la había controlado, se pasó de tueste, la controló de más. Era para meterle y el bombardero lo sabe. Gilberto Adame, su consejero arriba, en el palco. Ahí el tiro de Tabón, la suelta Ochoa. Va por ella con ligado, Omar Fernández, la soltó. Y dice, voy por ti, mi nena, vengase. El batazo del árbitro, Fernández Hernández. Señoras y señores, Águilas de la América. Está doblando 2 a 0 el equipo de Puebla en la fecha 15, aquí en el Estadio Azteca. León contra San Luis, jornada 15 de la Liga MX en el torneo Apertura 2019. Así luce en estos momentos el No Camp. Con esta fiera obligada a mantenerse entre los primeros 4 de la clasificación. Dado frente al San Luis. Y a poner en circulación, señoras y señores. JJ Macías, sin lugar a dudas. Apertura por parte de Ricardo Reyes. Servicio al corazón del árbitro. El cabezazo y el gol. ¡Gol! Gol de San Luis, el hombre que decíamos al inicio de la transmisión. El hombre, gol. Reaccionando en las partes complementarias, teniendo mejor fútbol. Y a San Luis precisamente ese tiempo le cuesta mucho. Servicio interesante. ¡Sos, autogol! ¡Gol! 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 ¡Gol de la fiera! Mario Álvarez, el capitán del conjunto del San Luis, termina mandando al fondo de las redes. Que se dijo alguna vez, pero bueno, acá está dirigiendo al conjunto Potosí. ¡Cabezazo y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Luis, Nico Ibáñez! Apenas y pudo festejar el conjunto Esmeralda. Y termina dando otro duro masazo al conjunto de San Luis. Hizo un estupendo cabezazo. Meneses. Rodríguez, de aquí le puede pegar Sosa. Ahora es Macías. JJ dentro del área. Pierna zurda. Y Carlos Felipe Rodríguez nos regaló una gran atajada porque ese balón iba pegadito al poste. Grandísima jugada la de Macías, ¿no? Parecía se les complicaba por haber perdido. Porque viene Meneses. ¡Acá está el chileno! ¡Derechazo potente! Luego Sosa. Segunda oportunidad que es cortada por la muralla de San Luis. Se está presionando. El León la fiera que quiere empatar antes de irnos al descanso. Torgan el balón. Jairo Moreno que tiene dificultades. Ahora puede mandar el servicio a Mayada. Mayada ya pisa el área. ¡Eso puede ser el disparo! Cota que a dos manos termina sacando todavía San Luis. Disparo machucado y también León. Será pelota parada. La fuerza aérea de León incorporándose. Pelota templada. ¡Gol! ¡Gol! No. Sí, no. No cuenta. Sí, sí cuenta. Dos a dos el partido. Ahí está Ángel Mena. Pensé de pronto que iban a marcar por ahí algún fuera de lugar. ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Dos a dos el partido. Apareció el Ángel del gol. Así se empata el duelo otra vez. Su compañero que estaba en fuera de lugar. Reyes ahora el centro. El balón que quedaba ahí. No pudo hacer contacto Ian González. La fiera se acaba de salvar. Y viene la respuesta. Cuidado con Macías que guarda bien la pelota. Otra vez el goleador fuera de su hábitat. Y buscan a Sosa. Y cuidado con esta. La transición Esmeralda que amenaza. Atención. Con esta otra vez. ¡Meneces gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de León! 3 a 2 el partido. Le da la vuelta a la fiera. ¡Gol! 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 Pero, eh... Explicamos. Porque viene una buena pelota con Moreno. El balón ahí únicamente. Termina así desviado. Otra vez llegando a línea de fondo. Jairo Moreno. También, que presión ante el héroe. Gutiérrez con el centro. Ahora sí encontró la pelota en el fondo. Hasta que el árbitro dice que termina el partido, señores. ¡3 a 2, León ganando! San Luis está cayendo, está valiendo 3 a 2 en esta fecha número 15 Así es que la fiera con un triunfo más Bienvenidos al Volcán al Estadio Universitario Hoy la jornada número 15 del fútbol mexicano Los Tigres enfrentando a la máquina celeste de la Cruz Azul Estos próximos 90 minutos de acción aquí en el Estadio Universitario Con alma, vida y corazón Tigres vuelve el Chaca, vuelve el Chaca Tiene a Quiñones, jala la pelota, se mete entre dos Sigue Quiñones, parecía falta ¿Qué dice el árbitro? Nada de nada Parecía un desplazamiento Marc Pero ni reclama el de Tigres Ni dice nada el árbitro Y esa que de meta La caída fue bastante exagerada Sobre Cruz Azul es de menos 112 Si apuestas tus 400 pesos, cobraría 760 pesos Caliente, punto BX, más acción, más diversión Y aquí tuvo Tigres una posibilidad en el trazo del Chaca Fue aparatosa pero no la fue, no la faltó Cuidado porque aquí pare Sí, perdóname pero el asistente aplicó la de Telamarco al rato Lo dejó tirar como se sopa Para perfilarse y luego responde Tigres Viene Ener Valencia, no tiene mucha compañía por el centro Va en la personal, sigue Ener ¡Guignac! ¡Ah, qué cosa tan hermosa la jugada de Ener! El pase que le pone a Guignac Que la prende como viene Pero abrió de más Sí se fue Hazme caso, que nadie se quede con tu tarro Compra 5 litros de productos Castrol Edge O Magnatec y llévate uno de los tarros de la NFL Colecciónalos Y aquí el equipo de Cruz Azul está consiguiendo la anotación Sí, hubo titubeo, el asistente iba y venía Lo marcaron, uno lo marcaron Vladimir Porque el árbitro asistente está en la zona de la jugada Recupera Cruz Azul y ojo Con Orbelín que ya va para el frente con Caraclio Saca el tiro y obliga a Nahuel Guzmán Que parecía que le ponía un exceso de calma a la jugada Pero al final vio peligro El centro, el remate que está haciendo en el Valencia La pelota abre No, no, bueno, adelante La pelota para Quiñones Quiñones observa a Guignac La pelota para Rafa Carioca con quien Carioca levanta Aquí está Guignac Atrás Atrás del arquero que había Ya posición adelantada de André Pien Para Ener La media vuelta de Ener, Ener, Ener Parecía que lograba Pero otra vez Alvarado Que reitero, mucho mejor Para defender, ahora se equivoca Servicio de Ener Puede costar caro el impacto Caño al césped André Pien Guignac, se queja la gente Se queja El francés pero no hay falta Ahí está Milton Caraglio Todos los reflectores con él Levantan el servicio ¡Rebote! La pelota se va apenas desviada Justamente Caraglio El hombre que impacta la pelota La llegada de Carioca 62 minutos 1 por 0 Sigue ganando Cruz Azul Cuidado con esta Atención Cuidado con esta La ganó Cabecita Cabecita Atrás Ayala Salvando sobre la línea Se equivoca La defensa de Tigres Deja botar Peligrosamente Una pelota Y termina Ayala Sacando ese balón La pelota Trazada para Rafa Baca Viene este balón En la combinación Vamos a ver Caraglio Caraglio Filtra ¿Por qué no el impacto? Pero desviado Tendríamos una mejor liga Aquí está el tiro La tiene La tiene Chuy Corona La maneja El arjero de la máquina Quedó tendido Un jugador del Cruz Azul Se queja de un calambre Aterrizaje Dentro del área Rival Y atención Que viene el contragolpe Mano a mano La tiene cabecita Cabecita Al palo Cruz Azul Ha llegado Cuatro veces Muy claras En este segundo tiempo Pero ninguna Tan cercana Como esta El área Excepto el Chaca Y Aquino Que están en el borde Del área Y Gina huelen En su propia casa Si está ahí André Va a ir directo Deciden a jugar Desde acá El impacto Dicen que esa pelota Entró Dicen que fue gol Los jugadores de Tigre El disparo de Javier Aquino Fue impresionante Fue impactante Sí Acá iba a estar Quiñones Y allá va la pelota Para André Pierre André Pierre No lo puedo creer No lo puedo ¡Gol! 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 ¡Qué bárbaro André! ¡Por eso eres lo que eres! Porque es algo Que ya había hecho Durante todo el partido Dígles Se acabó Se acabó Se acabó el partido ¿De dónde Saca magia André Pierre Gignac Para vencer A José de Jesús Corona Uno por uno El marcador En el volcán Bienvenidos Al estadio olímpico Benito Juárez En Ciudad Juárez A la continuación Y ya el último partido De esta jornada 15 Ahí está el árbitro Central del encuentro César Arturo Ramos Dice ¡Vámonos! Atención La toma Diego Rolán Rolán observa Por el costado Vamos a ver a Fernández Va a venir con el servicio ¡El trazo! El remate La pelota Se va Finalmente Desviada Aquí está el primer recorte Vamos a ver la pelota Mauro Fernández Ha cambiado de banda Puede recortar Y pegarle Decide línea final Ya ganó Vamos a ver a Fernández ¡El trazo! ¡Remate! La pelota Desviada Ángelo Sagal Intercambiando posiciones Siona desde el inicio Generando que Guadalajara Tenga problema A ver te dejo Atención a pelota Para Rolán 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 De Juárez Muy temprano en el partido Lescano Morca la primera notación Va a pegarle a esta pelota Así templado otra vez Ese balón Va a gol Pero Vamos a ver el contragolpe La tiene Alan Cervantes Libra al primero Cervantes tiene Oribe ¿Qué hace? Filtra esta pelota Para Oribe El rebote todavía para Sánchez Ya recortó El impacto Finalmente no puede pasar A Velázquez Ramos El paraguayo A manejar la pelota Ahora si no la perdió Oribe Como en las más recientes La tiene Berisfera Levanta Buen valor Rebate Rebate por parte de Pulido Ahora si generaron De manera perfecta Una pared larga Entre este par Están tratando de tener Más gente sumando al frente A ver si le da dividendos Al flaco Rolán Le puede pegar Rolán De otros Atención A dar la vuelta Oribe Oribe para El conejo 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 Brizuela Debiado Le había hecho Y creo que Le había entregado Absolutamente Tira muy arriba Tenía todo el marco Inclusive tenía Iván el Terrible Afuera del marco Era para meterle Y la falló Oye no sabe Por eso Por eso Tocan Les quedamos Se ve expulsado Esto va a cambiar el juego Lalo Bricio Por hablar El hombre gol El hombre que marcó La primera notación Y única De este partido Se va con la tarjeta roja En un santiamén Lalo Y es un honorable Que lo haya insultado Porque le sacó La tarjeta amarilla Y si Si fuera un reclamo Le hubiera sacado La segunda amarilla Y la roja Si procedes directamente Con la roja Ahorita comento La jugada Te voy a hablar Viene para correr Ponce Y su toque privilegiado Cabezazo Gol De la chivas Llega Molina Con su enorme cabeceo Llega al área Mete el prendazo Le da tremenda colocación Y ahora voltea al cielo Agradeciendo Molina Hace el gol Gael Ha venido a dar fuerza Por izquierda Sigue Walter Gael Buen trazo Para Ponce Llega al batón Ahí está el segundo Se formó El traca Traca Se formó La cámara húngara El traca Traca Ahí en el área Y la tiene Iván el terrible Cerca 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 El de baño Que toca Pa 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 Y va Es que era de gol De acuerdo contigo A ver Te dejo Vamos a ver esta Y dice Chivas cañonoso Y enorme Gigantesco Metiendo el manotazo Metió el guantelete Del infinite Ponca Walter Gael La habilidad limpia El camino Mete tiro De Manaví Pelota abierta Son peligros Cabezazos El vuelo Excelente Dibujando su figura El arquero Antonio Rodríguez Voló Aquí viene Roland Perigosísimo En Charru Montiendo al frente El arrancón Santos Flavio En el tiro Sirve de alto Tres Busca el remate Busca el cabezazo Ahí en el tiro Bien Se revolvió Másquez Le puso mucha crema A sus tacos No le puso crema Le puso yogur Mira primero ahí Y luego con el pecho Bajándola Con gran seguridad Fian solvencia Y va en el terrible Que se divierte Y mira sale Sonriendo Encuentra el chapito Tiene al cone Que le hace desbarque Por la raya Prefiere por dentro Vamos a ver Aquí vienen los chofis Vamos a ver Si hace uno Va por dentro Le puede pegar El remate tiro ¡Tol! De los chivas Los chofis Hizo la buena Entró Cambeteó Caracoleó Una vez más Su última Y rompería Su racha De 14 partidos Sin ganar de visita Ya lo rompió 14 partidos Sin ganar de visita Y finalmente llegó a este Después de mucho tiempo Lo consigue El equipo de Guadalajara Ivana Vázquez Bellano Y el equipo de Chivas Consigue Una victoria De gran importancia Dobla A Bravos 1-2 Aquí en Ciudad Cuar